¡Suéltala! ¡Vamos, Jimena! ¡Tenchi, no la guíes, no la guíes, no la guíes! ¡Taca boom! ¡Vamos, rojo! ¡Eche, eche! Bailado por Daniel Aso y Jimena. Cualquier cosa puede salir de acá. ¡Ajá! Cuidado, profesores. Jimena se la hace, ¿eh? ¡Viene Jimena! ¡Tiemble, profesores! También para que se levante esa pierna, son dos días. Jimena ha venido, pero terrible esta noche, ¿eh? ¡Señor! ¡Ah, no! Yo quiero verlo, ¿eh?